Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que para nadie es un secreto que Shakira es una de las artistas latinas más populares e importantes en la historia de la música, ganando cientos de premios y batiendo récords de reproducción de sus temas en diversas plataformas, además de perfilarse como una de las favoritas para llevarse varias distinciones en los premios Billboard de la música latina 2023, la colombiana es la artista que más distinciones ha ganado en la historia tanto en la categoría latina como en la general, Shakira cuenta con 41 premios Billboard de los cuales 34 son premios Billboard Latin Music Awards y 7 son premios Billboard Music Awards, de hecho la artista llegó a la semana de la música en donde pudimos verla con un look espectacular con un vestido negro corto y unas botas puntiagudas hasta la rodilla y su gran cabellera suelta, también pudimos verla firmando la portada de la revista Billboard Latin en español, también pudimos verla llegando a la entrevista con conversaciones íntimas y exclusivas con Leila Cobo para la revista Billboard Latin en español, luciendo espectacular la cantante colombiana será parte del evento internacional que se realiza este jueves 5 de octubre a partir de las 5 pm México, 6 de la tarde, Colombia y Perú, 8 de la noche, Chile y Argentina el evento que se transmite a través de Telemundo empieza con la alfombra y una hora después iniciará la premiación y las presentaciones de diversos artistas Shakira ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos y la artista femenina latina de mayores ventas en la historia es la artista femenina latina con más vistas y una de las 5 primeras artistas de todos los tiempos en YouTube con más de 25 mil millones de vistas acumuladas y la artista femenina latina más escuchada en la historia de Spotify